La retención es no estar detrás de la gente motivando a que se queden en el negocio. Simplemente es tener mucha gente que intuitivamente e instintivamente toman la decisión de quedarse en el negocio porque entienden lo que están haciendo. Por eso digo que es construir de manera inteligente. Si tú quieres ser diamante, necesitas construir de manera inteligente y no tratar de llenar un balde que tiene varios huequitos abajo y por más agua que le metes, esos huequitos van a hacer que todo el agua que metes salga. Mi nombre es Manuel Neira y el día de hoy vamos a hablar acerca del porcentaje de retención. ¿Ok? El porcentaje de retención. Si la información de este video te está sumando, te invito a que le des like al video, que te suscribas al canal y sobre todo que pongas en la parte de comentarios qué es lo que más te gustó y qué te gustaría que hablemos en un futuro video. Lo primero, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el principio? Aprende a afilar, aprende a afilar el hacha, el ten filo, lo que tú haces siempre es el con filo para que puedas cortar mejor. Te pongo en contexto. Había una historia a través de la cual había un concurso entre una persona joven y un adulto mayor a ver quién cortaba y quién talaba más árboles. Comienza la competencia, el joven comienza a talar. Uno, dos, voltea y veía al joven y al adulto mayor que estaba sentado. Y decía, uy, escucha, lo voy a ganar fácil al señor. Y comenzaba, tres, cuatro, volvía, voltea y lo había sentado. Y dijo, uy, ya lo gané, ya le gané. De todas maneras le ganó. Cuando termina la competencia, el joven tenía seis, siete árboles talados y el adulto mayor tenía como diez, doce árboles talados. Y el joven decía, uy, es imposible, me he hecho trampa. ¿Cómo es posible que pueda tener más árboles que yo si yo lo he hecho sentado? Y no era que la persona estaba sentada. Era que la persona se estaba rediseñando. Era que la persona se estaba preparando. Era que la persona le estaba sacando filo a su hacha para que cuando empiegue a cortar, uno, dos, de medio, filo, 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 tres, y por ende avanzaba más rápido que el otro que estaba, pam, 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 pam. Uno. O sea, no necesariamente el trabajo duro es símbolo de generar más ingresos. El dinero se gana pensando, amigos. El dinero se gana pensando. Mientras más tiempo, mientras más entiendes la importancia de reevaluarte, de repensarte, de reenseñarte, mientras más claridad tengas en eso, más rápido vas a crecer. O sea, mientras más filo tenga tu hacha, más rápido vas a crecer. Mientras más filo tenga tu hacha de limitación, vas a tener más efectividad a la hora de meter a las personas. Mientras más filo tenga tu hacha de presentación de negocio, vas a tener mayor asertividad para hablarle a las personas y responderles también. Mientras más filo tenga tu hacha de constructor de negocios, más duplicación a la hora de tu organización y por ende tendrás más libertad. Y desde ahí, te digo, es necesario e imprescindible este principio. Es el principio, el rediseño constante, el repensar, el repensar. Y el primer aspecto para generar retención es el equilibrio, el punto de equilibrio. Muéstrame el dinero. Oye, si me vas a hablar de un negocio, dime dónde está el dinero. ¿Cómo hago para ganar el dinero? ¿Dónde está el dinero aquí? Necesito saber generar rápido ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo era de las personas que cuando atraía a un socio, le hablaba de la grandeza que tiene que existir a los eventos, que esto que lo atreve a la resistía. Le hablaba de mucho y nos juntábamos para ver cómo vamos a hacer y todo, pero no le enseñaba necesariamente. Mi objetivo no era tanto enseñar a hacer plata rápido. No era enseñarle el sistema de negocios y todas las bondades y beneficios que tenemos. Pero él lo que quiere es pagar el mantenimiento de su casa. Él lo que quiere es pagar el alquiler que está pendiente. Él lo que quiere es pagar la cuota pendiente del colegio, la tarjeta de crédito o el mínimo cuando no la estén llamando. Eso es lo que él quiere. Entonces, enseña a hacer dinero rápido. Entonces, ¿por qué la gente yo siento que se queda negocio por los beneficios? ¿Qué tipo de beneficios? Por ejemplo, el punto equilibrio. Haz que la persona gane rápido dinero a través de las ventas. Ahora, no ventas como ahorita vamos a hablar, sino hay una gran diferencia entre lo que es la venta y la fidelización. Pero a lo que me refiero en ventas, que las ventas sean mayores, que los costos fijos más los costos variables. En cualquier empresa, ojo, en cualquier empresa del mundo, mientras tengas claro que las ventas están superando los costos, estás generando ingresos. Si las ventas no superan los costos, estás entrando en quiebra. ¿Ok? Así que lo primero es enseñarle ese concepto a tu nuevo socio, porque eso es venta y empresarial. Y enséñale la diferencia en pensamientos entre un empresario y un empleado. ¿Por qué? Porque desde ahí parte el negocio y desde ahí entiende el punto equilibrio. La diferencia en pensamientos. Por ejemplo, si a un empleado no le pagas un mes, y no le pagas el segundo mes, ten por seguro que ya no vas a ir trabajando ahí. En cambio, un empresario puede estar dos a cuatro años sin ganar un solo centavo, pero sabiendo claro que está construyendo algo. Ponte un constructor en un edificio. No está pensando en cuánto dinero está ganando cuando está presentando el estudio de suelos, o qué sé yo, el estudio de factibilidad del proyecto. No, no está pensando en cuánto dinero voy a ganar este mes. Está construyendo algo. Exactamente esa es la mentalidad empresarial que uno tiene que ir desarrollando y descubriendo en uno mismo en este negocio. Por eso es tan importante el punto equilibrio. Para mí, lograr el punto equilibrio con el negocio es tener entre 10 a 15, ayudar a mis socios nuevos, a tener rápido sus 10 a 15 primeros clientes. 10 a 15 primeros clientes. Que le compren una o dos cajitas, pero no que le vendas una o dos cajitas, sino que construyas un flujo de recompras de estos mismos clientes. Y eso no se hace en un mes. Por eso es que para mí el primer objetivo que le trazo a mis nuevos socios es de dos a cinco meses. Tenga esos primeros 10 a 15 clientes que siempre te recompren. Ahora, si lo haces antes, buenísimo. Si te tomas cinco meses, también está buenísimo. Porque de por sí ya vas a tener un ingreso que quizás te permita pensar si es que haces más de lo mismo, puedes ganar el doble y hasta el triple. ¿Por qué? Porque el negocio está basado en las recompras de los clientes. Mientras más tu enfocas en coleccionar clientes que te recompren, mucho más sostenible se hace tu negocio. Por eso es que nosotros hacemos mucho énfasis en el tema de la fidelización. Con cualquier persona del equipo con la cual conversas, te va a hablar, no te va a hablar de ventas, te va a hablar de coleccionar clientes desde la fidelización. Por otro lado, ¿qué ayuda al nuevo socio a lograr el punto de equilibrio? Yo aquí veo un beneficio colateral. ¿A qué me refiero con un beneficio colateral? Al tú enseñarle a tu nuevo socio de producto por más que tú no sepas mucho de productos, va a ser que tú sepas más de productos. Tú, el empresario. ¿Y a través de qué? De duplicar a un nuevo socio, duplicar un prospecto. Entonces, constantemente, yo soy de los que piensan que es muy inteligente, muy sano para el negocio cada uno capacitar de productos clave, aunque sea entrando a la página de Aguare y haciendo una navegación conjunta de todo lo que hay y qué es lo que tiene ciertos productos claves. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo más y si yo aprendo más de productos de mi empresa y tengo mayor credibilidad en los productos y mayor conciencia de lo que realmente estoy tomando, hace que el volumen de tu equipo crezca. Es energético. Es energético. Entonces, para mí, es algo muy importante que el socio nuevo sepa ya de productos. ¿Quién lo capacita de productos? No, que el líder del equipo no necesita ser un líder el que lo capacite. Pues yo mismo, si acabo de entrar al negocio, veo un video de productos clave de 30 minutos o de 15 minutos o de 5 minutos y lo mismo le parafraseo a mi nuevo socio. O sea, no tengo que ser un erudito en el tema, simplemente enseñarle dónde encontrar toda la información que requiera. Y yo también aprender de pasadito. Eso es hacer una capitalización de productos clave. Eso ayuda al socio a formarse, a duplicar a un socio nuevo, pero sobre todo a aprender más de productos yo como empresario. Yo me refiero a ti como network. Enseñale a tu socio frases sencillas. Frases sencillas que él pueda duplicar. Por ejemplo, oye, me encantaría que seas mi cliente. ¿Te gustaría? Si me gustas, te hago una orden de productos hacia tu casa. ¿Te gustaría? Esas son cosas que uno puede duplicar. Y si en persona me pone ok, ya cerraste la renta. Y desde ahí enfócate en fidelizar a ese nuevo cliente. Eso es algo que yo mucho, mucho me preocupo por enseñar a un nuevo socio o ver si es que está entrando gente nueva, que la gente nueva también tenga esa claridad. Y por otro lado, el tema de tener micrometas, micrometas sencillas, micrometas incluso hasta estúpidas. ¿A qué me refiero con estúpidas que sean sencillísimas de lograr? Sobre todo las primeras. Oye, por ejemplo, lo que yo le puedo decir a mi nuevo socio, hazte cinco llamadas y me cuentas cómo te fue. ¿Ya? Me cuentas cómo te fue para ver cómo te fue y cómo podemos mejorar con esas primeras cinco llamadas. ¿O me entiendes? Y eso para mí es algo que ha sido tener. Oye, vamos por tus primeros dos a cuatro primeros clientes fidelizados este mes. Fidelizados, ¿qué me recompen? Eso va a ser en dos a cuatro meses porque un cliente fidelizado no recompran normalmente y son menos al inicio a menos que se hagan que ya haya consumido entre los productos. Pero sí, una persona que compró este mes puede comprar el siguiente mes. Y tener dos a cuatro iniciales es algo muy sano en el negocio de una persona nueva para que luego se puede ir de cuatro a ocho, luego se puede ir de ocho a doce y de doce a quince y decirle haz con ese nuevo poder que tienes lo que quieras. Si quieres puedes llegar a treinta, cincuenta, cien fidelizados o simplemente puedes quedar en dos a quince. Depende de ti. Depende de ti porque el empresario eres tú. Pero ya le diste lo más importante que es la habilidad de fidelizarlo. Y desde ahí deja que él haga lo que quiera. Si quiere, le puede enseñar a mil personas a tener simplemente doce a quince clientes o si quiere puede tener una persona nada más y le enseña a tener mil clientes y él también mil clientes. O sea, depende de cada uno lo que cada uno vea en el negocio. ¿Ok? Así que ese es el punto de equilibrio. Lo segundo es la relación. Creo yo que es clave, clave, clave y muy importante que ponernos siempre en los zapatos de las personas. Entender que somos seres humanos, somos seres emocionales que todos con o sin resultado esperados en la vida vamos a tener problemas. Retos emocionales, retos de familia, de pareja, de salud, de salud de la familia, de ser financieros, todo el paquete de autoestima, o sea, espirituales, o sea, de todo, de todo. Podemos tener miles de retos y es normal, somos seres humanos. el tema cual es, es número uno, validar a tu nuevo socio que él va a tener sus retos, pedirles también el permiso de decirle, cuando te esté pasando ciertos retos, prefieres que esté ahí contigo o de repente quieres que te deje tu espacio porque, no, si me dices, no, quiero que me recuerdes porque hago el negocio, yo voy a estar con él, le voy a decir de manera muy cariñosa qué es lo que, cómo puede mejorar, pero si no me da el permiso no lo voy a hacer porque yo tengo que respetar tengo que ser como siempre lo aprendí paciente con la gente pero impaciente conmigo mismo paciente con la gente pero impaciente conmigo mismo y puedo esperar a alguien pero yo tengo que seguir buscando y buscando y buscando ese es un gran error que la gente comete y yo también he cometido cuál, el de estar muy pegado a uno o dos socios y esperar que ellos prendan algún día y por ende mi energía está ahí y no está en formar en formar lo que no tengo por eso es tan importante la relación y la relación que se basa en confianza o sea es clave 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 tener que generar confianza y les voy a decir algo importante de la confianza la confianza mueve la economía que es una crisis es la carencia de confianza en la economía por la confianza los bancos sueltan dinero al mercado a través de los créditos o por la desconfianza los bancos no lo hacen y la desconfianza en qué en el retorno de pago de esos créditos la confianza mueve la tasa de interés la confianza la confianza es emocional la confianza mueve los números de la economía y a mí nunca me educaron en la confianza lo que entonces lo que yo tengo que entender es que tengo que trabajar en mi confianza y entender la importancia de la autoconfianza para lograr lo que uno quiere y enseñarle lo mismo a la gente enseñarle que uno puede educar su confianza para mí eso es la relación ok así que ese es el segundo punto si te gustó este video dale like al video compártelo suscríbete y bueno espera el siguiente que va a ser la segunda parte donde vamos a hablar acerca del poder del ecosistema de las estructuras del desarrollo personal cómo ayudar a nuevos socios a desarrollarse como ser humano y como empresario y sobre todo el quinto punto que es cómo ser punta de lanza y un mejor si la información de este video te está sumando te invito a que le des like al video que te suscribas al canal y sobre todo que pongas en la parte de comentarios qué es lo que más te gustó y qué te gustaría que hablemos en un futuro video y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.